En entrevista exclusiva para Canal 11, el periodista mexicano Javier Solorzano conversó con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre los temas como la paz y las FARC, la crisis en Venezuela y la relación que existe entre México y el pueblo colombiano. Se demuestra que el proceso de paz tuvo un buen resultado. Las FARC cambiaron las balas por los votos, la violencia por los argumentos. Fue el episodio electoral, las elecciones más pacíficas, más transparentes y donde la participación fue mayor. O sea que yo me siento muy complacido. Nosotros somos el país más interesado en que a Venezuela le vaya bien. Tenemos 2.200 kilómetros de frontera, frontera viva. Lo que pasa en Venezuela inexorablemente nos afecta para bien o para mal. Y por eso hemos estado tan interesados en ver cómo podemos facilitar una transición, ojalá pacífica, ojalá democrática, que pueda restaurar la democracia en Venezuela. Lo importante es fortalecer la institucionalidad y ojalá que las polarizaciones que estamos viendo en América Latina y en el mundo entero se puedan disminuir y que se recuperen los regímenes moderados, centristas, respetuosos de las instituciones y de los derechos humanos. Hay una relación extraordinaria. Entre más nos conocemos, más nos queremos. Los colombianos con los mexicanos y los mexicanos con los colombianos. Tenemos además muchos comunes denominadores. De manera que aquí lo que hay es una relación muy rica, muy agradable y sobre todo una relación que se puede fortalecer muchísimo, simplemente con buena voluntad. Sobre las actividades a realizar luego de dejar el cargo como presidente este año, el Premio Nobel de la Paz en 2016 dijo sentirse orgulloso por lo hecho durante su gobierno y aseguró no tener ambición por el poder. Y no me inquieta porque vamos a terminar con unos indicadores sociales muy buenos, hemos bajado la pobreza como nunca antes, bajamos la pobreza extrema a la mitad, la educación es hoy la prioridad número uno, hemos aumentado muchísimo la cobertura en salud, todos los indicadores sociales son muy positivos. La economía sin duda alguna hoy es más fuerte de lo que era hace ocho años. O sea, estamos entregando un país en paz, un país con menos inequidades. Me voy a retirar mi casa, a mis libros, a escribir, de pronto a dar una que otra clase o conferencia, pero yo no voy a hacer lo que hacen otros expresidentes, es aferrarse al poder, a como de lugar. Cada persona tiene su turno, a mí ya me tocó mi turno, inclusive fue más largo de lo que yo hubiera aspirado, por eso yo prohibí la reelección, a partir de este momento ningún presidente en Colombia se puede reelegir. Creo que eso es bueno, eso es sano, las democracias necesitan instituciones, no caudillos.